El barco de las filas azules continúa en tempestad y poco a poco se han quedado sin sus tripulantes. Claro ejemplo fue la noche de ayer con la inesperada salida del excombatiente Luis Mar. Si él se fue el día de hoy, pues ni modo sus razones tendrá. Más bien quiero decirle a todas las personas que me están viendo que si vienen acá a combate, que vengan decididos a poder dar la talla. Me sorprendió bastante, no pensé que iba a salir. Yo le ofrecí mi ayuda para poder ayudarlo con el hombro. Porque yo también ya pasé por eso de allí. Somos los que somos y estamos los que estamos porque allá se nos han ido pies, se han lesionado, hemos pasado por... es una montaña rusa. El equipo azul siempre sufriendo de altas y bajas, pero bueno, así es esto. Solo le deseo éxitos en todo lo que vaya a emprender Luis Mar. Una vacante, una vacante que queda y a ver si realmente la persona que venga va a poder llenar el espacio que él deja. ¿Será que muy pronto la vacante de las filas azules se ocupará con gente que verdaderamente esté comprometida con el equipo? Muy bien, estamos suponiendo que podría ser un familiar para un combatiente. Una sorpresa será. Lo que sabemos es que estamos cerca de la final de serie. Así es. Y que los equipos necesitan todavía combatientes. Así que en este momento, es hora. Ahí está. Ahí está. Sium. Que muchos de ustedes. Uy. Bienvenida a Combate Guatemala. Pácil, fácil, fácil. Muy bien, aquí ya está con los otros en el set. Pablo le está ayudando en este momento. Falta poco para conocer la identidad de esta nueva combatiente. A ver. Señora Vos. Desde Nicaragua. Nicaragua. Charlotte O. ¡Eso! ¡Charlotte! ¡Tú leo! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué se siente ya estar pisando? El set de Combate por primera vez. Después de tanto esfuerzo, de tanta insistencia. Ahora sí, el sueño está cumplido. Estás con nosotros, Charlotte. Cumplido. Buenas noches. Primeramente, darle gracias a la producción y a la fanaticada que es la que me tiene hoy aquí. Estoy súper emocionada y pues nerviosa y ya estoy aquí, es lo importante. ¡Eh, vale! Desde Nicaragua. Desde Managua, Nicaragua, la primera nicaragüense en Combate Guatemala. ¡Bien! Muy bien. Y viene con el uniforme azul, así que ya tiene el equipo. ¿Qué puede decir a toda la fanaticada, a los combate nazis que te están viendo y a tu equipo? Súper agradecida por la fanaticada, porque por ella soy yo. Aquí, la jefa, miró tanta insistencia de la fanaticada y es porque miró mi trabajo a través de redes sociales. Entonces, súper agradecida con toda la fanaticada azul. Un beso enorme para todos. A ver, Charlotte. Muy bien, bienvenida, Charlotte. Aquí siempre hay una tradición. Persona que entra, persona que baile. Ya la sé, hijo. A ver, ahí están los guantes, muy bien. Y ese momento. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Hay samba? ¿Hay samba? ¿Hay samba? Me encanta, Charlotte. Me encanta. Súba a DJ Alon porque Charlotte baila así. Vamos, dígala. Vamos, dígala. Vamos, dígala. Vamos, dígala. Vamos, dígala. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Qué linda! ¡Lacó el carnaval! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡La amo! ¡Muy bien, Charlotte! ¡Muy bien! Con toda la actitud, entra Charlotte a Combate Internacional, la contienda Equipo Azul. Ahora sí, Charlotte, te puedes unir con tu equipo, abrazándose, caras contentas, caras no tan contentas. Así es, bueno. Ahora sí, los chicos están cada vez más uniéndose, los equipos están cada vez más completos porque se acerca una final de... ¿Qué pasó? Una final de serie. Por ahí hay algo sucedido, la cámara de contenido se va a encargar y ustedes no se lo pueden perder. Este 18 de marzo, la final de serie de Combate Internacional y... Celco está con nosotros. Hay que agradecerle a Pintura Celco de Guatemala y sus productos líderes anticorrosivos R15. De secado rápido, aceite gama color y están diseñados para cuidar, proteger las superficies de expuestas a la intermedia. Celco, las pinturas premium de Celco de alta calidad y precios bajos. Celco pintando de alegría a Guatemala. Pintura Celco es calidad. Muy bien, ustedes no se lo pueden perder hasta final de serie. Muy bien, está muy cerca, los chicos están cuadrados completos y ustedes tampoco se lo pueden perder el próximo bloque porque tenemos atracción internacional aquí en Set de Combate. Nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con Artista Internacional aquí a Combate. La contienda. Pintura Celco. Pintura Celco. Pintura Celco. Pintura Celco. ¿Aquí? ¡Gracias!